Bienvenidos a este video donde vamos a hablar de las sucesiones en el contexto del cálculo Vamos a ir aquí Y bueno, lo primero es que vamos... En todo el video trataré de ser lo más práctico posible Sin meterme en definiciones profundas ni haciendo pruebas de resultados Vamos a dar una definición clara De sucesión Entonces, ¿qué es una sucesión? Bueno, se interpreta fácil diciendo que es una función Con dominio En los naturales o puede ser en los enteros no negativos Es decir, es una función que toma como dominio los naturales Y esta va a los números reales Un poco de la notación Vamos a escribir aquí Fn a veces se denota F evaluada en un número natural A veces se denota con una letra minúscula También se puede interpretar como An igual a Fn Esta es otra notación O también se puede escribir así Todas estas notaciones son Son válidas Eso es un poco de la notación Ahora veamos algunos ejemplos Vamos a poner aquí Consideramos la sucesión Por ejemplo 1 sobre 2 A la n ¿Cuáles serían los elementos en esta sucesión? Pues claramente tendríamos Cuando n vale 1 Tendríamos Un medio Cuando n vale 2 Tendríamos un cuarto Cuando n vale 3 Tendríamos un octavo Y así Cuando n vale 1 Cuando n vale 2 Cuando n vale 3 Y en adelante Las sucesiones también se pueden interpretar de una manera gráfica Aquí por ejemplo Tengo la sucesión La gráfica de la sucesión De la función 1 entre 2 a la x Obviamente aquí en esta figura Pues tenemos una Una representación en todos los números reales Gráficamente Una sucesión se puede ver O se puede interpretar a través de los puntos que la conforman Por ejemplo en 1 Ya habíamos visto que nos daba un medio Aquí podemos ver un medio El 2 da un cuarto Un octavo Y entonces las sucesiones gráficamente se pueden ver como estos puntos De color verde Aquí podemos notar un comportamiento Que después vamos a señalar Y vamos a definir Podemos ver que la sucesión decrece O sea los puntos Van bajando Y además Además de que bajan También notamos Que están tendiendo O acercándose Al valor de 0 Todos estos puntos van bajando Y se están Acercando Al Eje horizontal O sea A 0 Muy bien Ese era un ejemplo Veamos Otra sucesión Vamos a ver Vamos a ver aquí Otra sucesión En el cuadrado Es n ¿Cuáles serían los elementos acá? Cuando vale 1 por ejemplo Esto es 2 Cuando vale 2 Sería 6 Cuando vale 3 Sería 12 Y así Y así Este es cuando vale 1 Cuando vale 2 Cuando vale 3 De nuevo se puede Se puede ver una representación gráfica No Vamos a verla aquí Tenemos una representación gráfica De esa función Vamos a ponerlo acá Y aquí de nuevo Miren Podemos ver Aquí podemos ver los puntos de nuevo Miren Acá en 1 Tiene un valor Que era Que era 2 Aquí es 6 Aquí es 12 Y ahí va tomando Los respectivos valores Esos puntos de color verde Estoy señalando aquí en la imagen ¿Qué podemos notar de esta sucesión? Esta sucesión podemos ver que Es creciente Vamos a ver que Tiene este comportamiento así Es creciente Y a diferencia De la Del ejemplo anterior Esto no se está acercando A nada Esto está tendiendo Se puede ver que está Creciendo sin límite Está tendiendo a infinito En aquel caso En el caso anterior Si veíamos que Se estaba acercando A cero Aquí no Veamos que la sucesión Está teniendo un comportamiento Que está creciendo Sin límite Bueno Y un tercer ejemplo Importante Vamos a colocar aquí El clásico Es una sucesión Que converge Esta sucesión Por ejemplo Cuando n vale 1 Es menos 1 Cuando vale 2 Es 1 Y uno puede ver Que cuando es impar Cuando n es impar Toma un valor negativo De menos 1 Y cuando es par Toma un valor positivo De 1 Va tomando Estos valores Así Podemos notar Que en los casos Es impar Toma el valor De menos 1 Y en los pares Toma el valor De 1 Gráficamente Esta sucesión La podríamos representar Vamos a Vamos a Vamos a representarla aquí Vamos a que acá está 1 Y acá está menos 1 Y aquí tenemos Nuestros valores 1 2 3 4 6 5 Entonces cuando vale 1 Vale menos 1 Miren Cuando vale 2 Vale 1 Cuando vale 3 Vale menos 1 Y ahí va Alternando Y esto sigue Esto sigue Podemos notar De esta Que aquí no tenemos No hay Ni crecimiento Ni decrecimiento No tenemos Esta situación Además No está creciendo Sin límite Pero tampoco Está tendiendo A un valor Como en el Primer ejemplo Entonces ahí Podemos notar Esas Tres características Que tienen Estas sucesiones Que se pueden encontrar Así diversos ejemplos Que tienen Características Camilares Muy bien Esto nos lleva Al punto Este aspecto Geométrico De ver Si la sucesión Está tendiendo Hacia un valor O en realidad No Nos lleva A la definición De convergencia Vamos a escribirlo Aquí Entonces vamos a dar Esta definición Muy importante Definición De convergencia Y en este caso La mayoría De ejercicios Se basa En esta En esta definición Entonces ¿Qué nos dice La definición? Dice Sea A N Vamos a ponerlo así En las dos notaciones Que tenemos Una sucesión Una sucesión Se dice Se dice Que A N Converge Aquí se usa En este contexto Se usa la palabra Converge Si el siguiente Límite Existe Entonces Vamos a ver El límite Que queremos Evaluar Es un límite Con el cual Ya Hemos tenido Alguna experiencia En el primer parcial Y es un límite De De Funciones De una variable Entonces Si ese límite Existe Entonces Uno dice Que la sucesión Converge Aquí Gráficamente De los ejemplos Anteriores Se tiene Que Vaya Por ejemplo En el Item 1 Podemos notar Que aparentemente Aquí La sucesión Vamos a poner aquí Parece que Está tendiendo A cero Entonces Aquí diríamos Que la sucesión Converge En el segundo Item Podemos ver Que la sucesión Está tendiendo A más infinito Entonces En este caso No podríamos decir Que converge El límite No existe En este caso Se dice Que la sucesión Diverge Aquí Aparentemente Solo viendo La gráfica Vemos que Diverge Y en el tercer Ejemplo No podemos decir Que converge A 1 Ni que converge A menos 1 Porque Al tender A infinito Vemos que hay Una alternancia Por lo tanto Aquí también Al igual que En el de arriba Diríamos que Es Divergente O diverge O sucesión Divergente Bueno Para hacer pruebas Formales De convergencia Nosotros necesitamos Resolver Este límite Que está acá ¿No? Y ahí pues Tenemos todas las estrategias Del Cálculo De una variable ¿No? Que son Los teoremas De límites Que tenemos por ahí La regla de la suma Regla del producto Regla de la división Tenemos el teorema Del emparedado Sandwich O extricción También Que tiene esos Nombres O incluso Podemos aplicar Las reglas De límites O límites Conocidos ¿No? Vamos a hacer Algunos ejercicios Aquí Vamos al área De ejercicios Para notar Todas esas Características Vamos a ver aquí Problemas Uno Acá Vamos a usar Los ejercicios Del libro De De Denizil Acá tenemos Este libro Y Pongamos atención En el número Treinta y siete Problema treinta y siete Que nos dice Determinar Vamos a poner aquí La convergencia De la sucesión N Seno de seis Sobre N Bueno Vamos a resolver Este problema Entonces Para determinar La convergencia Que nos dice La definición Lo que tenemos que hacer Es el cálculo De límite Vamos a hacerlo acá Es el Es estimar Este límite Límite cuando N tiende a infinito Que puede existir O no existir De eso dependerá La convergencia Si podemos notar Al inicio Aquí tenemos Que este tiende A más infinito N tiende a más infinito Mientras que Todo esto Todo Seno De seis Entre N Tiende A cero Ahí tenemos Una forma indeterminada Vamos a ponerle aquí Forma indeterminada ¿Cuál es la forma indeterminada? Más infinito Por cero Es una forma indeterminada Esa Aquí podemos tomar Diferentes estrategias Podemos usar Lo hospital ¿No? Esa sería una Una forma de hacerlo Pero particularmente Vamos a usar Este resultado Un resultado Que nos dice Que Seno Vamos a Escribirlo bien Esto es Que el límite Cuando X Tiende a ser De seno De X Entre X Eso es igual A uno Vamos a usar Ese pequeño Resultado ¿Y cómo hacemos esto? Es simplemente Hacer un arreglo Algebraico Vamos a hacerlo aquí Es el límite Cuando N tiende a infinito De N Seno de N Entre N Es igual Es igual Al límite Y aquí vamos a hacer El arreglo algebraico De 6 Sobre 6 Entre N Vamos a hacerlo así Y esto Y esto Vamos a escribir Es el límite Cuando N Tiende a infinito De Seno de 6 Entre N Sobre 6 Entre N Entonces Aquí lo notable es Vamos a Remarcar eso Ese punto Es que aquí El argumento Cuando N Tiende a infinito Esto tiende a cero Y esto de acá También tiende a cero Justo como Sucede En Este límite De acá En el límite Es el límite famoso Y entonces Cuánto quedaría Este Este valor Aquí ya podemos Concluir Esto sería 6 Por 1 Y esto es igual A 6 Ahí podemos Ver Gráficamente Es interesante Notar que se cumple Vamos a Vamos a usar un paquete Computacional Aquí para graficarlo Acá está la función Esta X Por seno de 6 Entre X Lo vamos a graficar Para que Vean Que en efecto El resultado Es Válido Acá podemos notar En la gráfica Aquí Si siguen el cursor Pueden ver Que Los puntos Van tendiendo A 6 Justo como se esperaba Están tendiendo A 6 Bueno Vamos a Vamos a hacer Otro problema Por aquí Este era el problema Número 1 Aquí El problema Número 2 Vamos a ver De que se trata El problema Número 2 Estamos Puyendo de aquí Podemos hacer Este El número 31 También Vamos a hacer 31 Vamos a poner Aquí Vamos a ver Acá Terminar Siempre lo mismo Terminar La convergencia De la sucesión De la sucesión En este caso Logarino natural De N Sobre N Así Es este número 31 Logarino natural De N Entre N Y bueno Aquí procedemos De forma similar Vamos a escribir Aquí Límite Cuando N Tiene Infinito Bueno En la parte De arriba La conclusión Sería Conclusión Aquí No lo dije El límite Vamos a poner Así La sucesión Converge La sucesión Converge A El valor De 6 Bueno Sigamos Con Esta parte De abajo Este Como podemos Notar Tanto arriba Como abajo Tienden A Aquí tiende A más Infinito Acá tiende A más Infinito Entonces Se puede Aplicar L'Hôpital Si se aplica L'Hôpital En este paso Tendríamos El límite Cuando N Tiende A infinito De la derivada Arriba Que sería 1 sobre N Y la derivada Abajo Que sería 1 Si aplicamos El límite En este caso Quedaría 1 sobre N Y esto es 0 Por lo tanto En este caso Vamos a Ver aquí La conclusión La sucesión Converge A 0 También Se puede Graficar Para que Lo Para que Lo notemos Voy a ponerlo Así Aquí se puede Apreciar Miren Si siguen El cursor La función Empieza Como a crecer Lo que pasa Es que aquí Todavía No se No se No se Observe Ese comportamiento Quizás Si le ponemos Un par De términos Más Pero bueno Ahí Vamos a Salgar Un poco Aquí Ahí ya Podemos ver La tendencia Miren Que empieza Aquí Y empieza A decrecer Ahí se Ve que va Tendiendo A 0 A 0 En este caso Bueno Ahí ya Teníamos Esos Esos Problemas Vamos a Vamos a Ver que Otros Problemas Aparecen Aquí De referencia Vamos a Poner Acá Digamos Estos Aquí Hay Algunos Elementos Donde Nos Piden Encontrar Alguna Algún Patron O Fórmula Vamos a Ya Vamos a Ver Ese Tipo De Ese Tipo De Problemas Aquí Los Problemas Del 53 Del 56 Son Interesantes Porque Están Definidos De Forma Recursiva Dice 1 Están Definidos De Forma Recursiva Entonces Veamos Esos Problemas Número 3 Entonces Nos Dicen Los Problemas Del 53 Al 56 Para Para la Socesión Dada Definida Recursivamente Escriba Los Siguientes Cuatro Terminos Después De Los Terminos Iniciales Indicados Entonces Veamos El problema Número 56 Nos Dicen Solo lo voy a Escribir Así An Más 1 Dicen Ahí Es 2 An 2 An Menos 3 An Menos 1 Y nos Dicen Que los Primeros Elementos Son 2 Y A Sub 2 Es 4 Entonces ¿Cómo Funcionan Estas Sucesiones Definidas De manera Recursiva? Que no lo habíamos Mencionado Antes Entonces Aquí nos Dice Que calculemos Los Primeros 4 Elementos Después De Estos 2 Entonces ¿Cómo Se Calcularía A Sub 3 Según Nuestra Formulita Esto Sería Este es N Más 1 Se Escribe En términos De los Dos Anteriores De N Y N Menos 1 Entonces Aquí Iría 2 A Sub 2 Menos 3 A Sub 1 Y Como A Sub 2 Y A Sub 1 Son Conocidos Entonces Aquí Nos Quedaría 2 Por 4 Menos 3 Por 2 Y Esto Sería 2 Así Que A Sub 3 Es 2 Si Queremos A Sub 4 Esto Sería 2 Recordemos Los Dos Anteriores 2 A Sub 3 Menos 3 A Sub 2 A Sub 3 Fue Calculado Arriba Es 2 Es 2 Y A Sub 2 Es 4 Y Me Quedaría 4 Menos 2 Y Esto Es Negativo 8 Y Así No Entonces Podemos Notar Que En Una Asociación Definida De Esta Manera Pues Necesitamos Siempre Para Poder Hacer Cálculo Unos Valores Que Se Consideran Iniciales ¿Verdad? Ahí Teníamos Ese Ejemplo Aquí No Nos Están Pidiendo Convergencia O Divergencia Vamos A Ver Ese Tipo De Problemas Como Se Manejan Vamos A Poner Aquí Problemas Números 4 Siempre Relacionados Con Estos Veamos Acá Miren El problema 5758 Nos dice Se sabe Que la Asociación Definida Recursivamente Converge Nos están Diciendo Que converge No lo tenemos Que aprobar Y además El valor Inicial Es Mayor Que 0 Vamos A Vamos A Vamos Escribiendo Todos Esos Elementos Tenemos Que A N Converge Mira Aquí Y Tenemos Que el Primer Elemento A Sub 1 Es Mayor Que 0 Son Cosas Que Tenemos Que Suponer Aquí Nos Dicen Que Límite Es L Límite Cuando Como Es Convergente Esto Ya La Definición Como Es Convergente Es Límite Da L Ahí Nos Dice Que Procedamos Como Se Hizo Antes Yo Lo Voy A Hacer Yo Para Encontrar El Límite L Entonces Vamos A ver Acá Está La Sucesión Vamos A Tomar Este Número 58 Vamos A Hacer S Entonces La Sucesión Como Tal Es N Más 1 Es Igual Vamos A Hacer Aquí A 1 1 2 A N A 5 Sobre A N Así Esa 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 Sucesión Definida De Manera Recursiva Entonces Cual Es La Estrategia Se Puede Considerar Un Procedimiento Cuando Se Tienen Sucesiones Recursivas entonces, ¿cómo se procede? vamos a escribirlo aquí como tenemos este hecho de aquí vamos a tomar ventaja vamos a aplicar en esta ecuación vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito a ambos lados vamos a escribir así entonces límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 es igual, vamos a escribir aquí como son iguales, esto debe cumplirse límite cuando n tiende a infinito de un medio de a sub n más 5 sobre a sub n entonces como nosotros tenemos aquí no importa, aquí dice n más 1 podemos notar, no dice n pero cuando n tiende a infinito n más 1 también tiende a infinito por lo tanto sabemos de los que noticen el problema que ese límite es conocido es el límite de a l entonces, este límite que está acá vamos a seguir aquí es el límite de a l y del otro lado, ¿qué tenemos? que todos estos a sub n esto de aquí tiende a l también así que tendríamos esto es un medio de l más 5 sobre l y aquí pues l es lo que se transforma es en una ecuación el problema se transforma en una ecuación algebraica ecuación algebraica este de hecho es una ecuación polinómica podemos resolverla la vamos a resolver aquí este es 2l si multiplicamos por l ambos lados tendríamos esta situación así pasando el l cuadrado al otro lado tendríamos esto así tendríamos esta situación luego restando acá tendríamos l cuadrado igual a 5 con lo cual podemos tener aquí que l es más o menos raíz de 5 ahora en este punto usamos esta otra premisa o condición inicial que nos dice que a sub 1 es positivo y podemos notar de la de la relación que aquí siempre se están sumando o sea de aquí no no existe la posibilidad de que vayan a salir números que sean números que sean negativos por eso es que al final decidimos tomar l igual a raíz de 5 y esta vendría a ser esta vendría a ser la solución l es igual a raíz de 5 ahí teníamos ese ejercicio veamos a ver que otro problema tenemos por acá el problema 60 vamos a ver noticia aquí en los problemas 59 y 69 encuentra una fórmula recursiva para la sucesión dada veamos el problema número 60 vamos a poner aquí vamos a poner aquí el problema número 4 y el problema número 5 entonces fijémonos no tenemos dar una fórmula vamos a poner aquí fórmula recursiva para la siguiente sucesión de números podemos notar ahí el patrón entonces cómo se hace aquí bueno se plantea podemos ir asignándole numeritos este es 1 este es 2 este es 3 y así en adelante entonces qué tendría fácilmente tenemos a sub 1 ¿quién es? a sub 1 es raíz de 3 ¿no? luego a sub 2 ¿quién es? a sub 2 es raíz de 3 más raíz de 3 pero aquí es donde tenemos que usar un poco de ingenio para notar que esto de acá es en realidad vamos a poner aquí ese término en color rojo es el primer elemento entonces nosotros podemos escribir esto como si fuera vamos a poner aquí 3 más a sub 1 y de nuevo vamos a ver a sub 3 ¿qué sería? a sub 3 es 3 más raíz de 3 más raíz de 3 y nuevamente podemos otra vez vamos a este término de aquí ¿quién es? este de acá en realidad es a sub 2 por lo tanto podemos escribirlo como si fuera 3 más a sub 2 y ahí podemos ver un patrón ya ¿cuál sería el patrón entonces? ¿cómo definiríamos recursivamente esta sujeción? escribiríamos a sub n más 1 en realidad es raíz de 3 más a sub n y tenemos que a sub 1 el primer elemento es en este caso raíz de 3 esto era lo que nos pedía el ejercicio que pudiéramos definirle de esa manera así bueno veamos a ver otros otros problemas por acá que nos puedan servir veamos aquí nos dicen los problemas del 61 el 64 utiliza el teorema de comprensión que aquí se refiere el teorema de extricción o emparedado del cálculo 1 del cálculo de una variable para establecer la convergencia nos dicen en este caso de estas sucesiones que tenemos aquí intentemos hacer el problema número 64 vamos a ver acá vamos a ver aquí el número 6 sería este aquí se nos dice aquí nos está diciendo que ya converge entonces vamos a poner acá determine la convergencia usando el teorema de emparedado entonces que tendríamos acá vamos a ver este de aquí nos dice la sucesión es n factorial sobre n a la n y para usar el teorema del emparedado siempre se necesita como una una sucesión en este caso con la cual se pueda hacer una comparación aquí afortunadamente nos dan la sugerencia nos dicen que comparemos con esta sucesión vamos a escribir aquí bueno nos dicen que hagamos este movimiento inicialmente n entre n bueno estas son multiplicaciones aquí n y acá es n entre n aquí la definición vamos a recordar aquí n factorial por si no lo no lo reconocen es 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a n como ejemplo si tuviéramos 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y esto es 120 ahí se puede se puede ver entonces lo que se quiere en el teorema de estricción vamos a explicarlo aquí es encontrar dos sucesiones tal es que nosotros podamos encontrar el límite en este caso debemos poder encontrar el límite y ese límite debe ser el mismo esto tiene que tender a l y esto también tiene que tender a l y si eso es así o lo podemos decir así este tiende a l este tiende a m y si además estos dos son iguales entonces resulta que el que está en medio también tiende a ese valor a m y l que son iguales ese es el uso del teorema de estricción aquí seguramente este límite como la parte del denominador es mucho más grande seguramente este límite converge a cero vamos a entonces vamos a tomar las sucesiones a sub n vamos a tomar la sucesión que solo es cero ¿no? y b sub n lo vamos a construir de la siguiente manera aquí notan una forma de cómo hacerlo nos dicen a sub n pues es n factorial sobre n a la n y esto como menciona ahí se puede ver como 1 entre n 2 entre n 3 entre n hasta n entre n y aquí podemos hacer algo podemos escribir lo siguiente podemos decir que este 2 vamos a poner aquí tanto este 2 como este 3 como este n todos ellos son menores son menores que n entonces metemos acá el primer 1 entre n solo lo copio luego 2 entre n ese 2 es menor que n entonces va a quedar n entre n ese 3 es menor que n va a quedar n entre n hasta el último que queda n entre n y podemos ver que aquí todos estos son 1 esto es 1 esto es 1 esto es 1 y al final solamente nos queda 1 sobre n entonces esta es nuestra función candidato en este caso nuestra b n entonces que tendríamos en la desigualdad tendríamos esto vamos a recordar aquí que tendríamos en este caso vamos a ir aquí tendríamos a sub n es 0 y n factorial sobre n a la n sería menor o igual como acabamos de ver arriba a 1 sobre n y estos límites son fáciles de calcular esto a que tiende y bueno aquí como mencionaba este límite podemos ver acá este que tiende este tiende a 0 y este acá tiende a 0 por lo tanto del teorema de extricción se puede concluir aquí por lo tanto el límite cuando n tiende a más infinito de n factorial sobre n a la n es igual a 0 ahí tenemos bueno aparte de esto hay dos sucesiones vamos a poner aquí que ya paramos con los ejercicios hay algunas sucesiones que son notables aunque normalmente uno se las aprende sucesiones notables vamos a a remarcar dos aquí la primera es r a la n y se sabe de esta sucesión que converge vamos a poner aquí cuando r es mayor que menos 1 y menor o igual que 1 y diverge en otro caso en otro vamos a poner aquí y diverge en otro caso o sea que cuando r es mayor que 1 o menor o igual que menos 1 entonces la sucesión diverge y cuando no es convergente otra sucesión notable es 1 sobre n a la r y esta sucesión vamos a poner aquí converge para todo para todo r r mayor r perteneciente a los racionales positivos son dos dos sucesiones notables y que normalmente uno se las aprende con las cuales se pueden resolver algunos algunos problemas vaya por ejemplo aquí directamente si yo tuviera n a la menos 7 décimos por ejemplo esto se podría escribir como 1 sobre n a la 7 décimos y como en este caso r sería 7 décimos y 7 décimos pertenece a los racionales positivos entonces la sucesión n a la menos 7 sobre 10 es convergente bueno un último punto que se va a tocar aquí es el punto de las sucesiones crecientes y recrecientes entonces vamos a colocar aquí sucesiones monótonas ese es el tema entonces hay unas definiciones para cada una de estas vamos a escribir aquí se distinguen vamos a poner aquí si a sub n es menor que a sub n más 1 o sea el elemento siguiente es mayor que el elemento anterior entonces la sucesión se dice creciente vamos a vamos a ir aquí si se dice se dice creciente si se tiene que a sub n es menor igual que a sub n más 1 se dice no decreciente si a sub n es menor que a sub a n más 1 perdón si es mayor entonces naturalmente aquí sería decreciente y si se tiene que a sub n más es mayor igual que a sub n más 1 entonces se dice no decreciente ahí tenemos en cualquiera de los cuatro casos a esto se les conoce como en cualquiera de los cuatro casos si una sucesión vamos a escribirlo aquí si una sucesión verifica vamos a poner acá cualquiera de los cuatro casos anteriores entonces se dice creciente se dice perdón vamos a poner aquí monótono para poder nos va a interesar ya vamos a ver más adelante probar que a veces a veces es útil probar que una sucesión es monótona entonces que estrategias se tienen para probar monotonía aquí en este libro vamos a vamos a ver aquí que nos da una guía para la demostración una es considerar la derivada o sea considerar la función a la sucesión como una función y ver si la derivada por ejemplo es positiva o es negativa con lo cual probaríamos si es creciente o decreciente el otro aspecto es formar el cociente a sub n más uno entre a sub n y ver si este es mayor que cero bueno aquí suponiendo que a sub n es mayor que cero y si se da esta desigualdad entonces tendríamos que la función es creciente y si es menor que uno tendríamos que es decreciente otro aspecto también es la diferencia son como diferentes estrategias para probar para probar esto entonces ya vamos a ver un ejemplo de como usar esto bueno aparte de la monotonía también nos interesa el tema de sucesiones acotadas todo esto va encauzado a un teorema a un resultado que nos va a servir para determinar convergencia sucesiones acotadas entonces ¿qué es una sucesión acotada? vamos a escribir aquí una sucesión es acotada si existe la sucesión AIN vamos a poner aquí es acotada si existe un un número real positivo vamos a poner aquí positivo K tal que en valor absoluto los elementos de la sucesión siempre son menores o iguales que K ¿verdad? esa es la definición vaya por ejemplo si recordamos los primeros dos los primeros tres las primeras tres sucesiones que que vimos acá está en las gráficas por ejemplo aquí en el primer ejemplo a ver si este era el primer ejemplo podemos ver que los elementos en la sucesión siempre se encuentran por decir algo siempre se encuentran por debajo de uno aquí podríamos tomar K igual a uno por ejemplo esto de aquí es una sucesión entonces acotada ahí se puede ver gráficamente en la siguiente sucesión ya no podemos decir lo mismo no podemos tomar ninguna constante K de referencia porque puesto que esta sucesión va yendo cada vez más más arriba entonces no puede ser menor que un cierto valor y por último esta sucesión de menos uno y uno aquí sí podemos decir evidentemente estas sucesiones siempre se encuentran acotadas entre menos uno y uno o sea podemos decir en este caso que menos uno a la n siempre es trivialmente menor que uno por lo tanto esta es una sucesión acotada no hay ahora para ver esos ejemplos que ahí se pueden ver bastante rápido que que son acotadas entonces aquí tenemos el siguiente resultado vamos a vamos a aquí entonces este teorema que nos dice vamos a escribirlo aquí teorema este teorema nos dice si una sucesión es monótona y acotada entonces la sucesión es convergente ahí tenemos entonces este es el resultado si nosotros logramos probar que una cierta sucesión siempre es acotada es acotada y además es monótona entonces nosotros podemos garantizar la convergencia vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo al respecto poner acá o algunos ejercicios vamos a escribir mejor vamos a poner aquí consideramos un problema del libro vamos a tomar el problema número 24 vamos a hacer ese problema entonces usar el teorema vamos a ver aquí teorema anterior para probar que la sucesión raíz de 3 raíz de raíz de 3 raíz de raíz de 3 es convergente entonces al igual que un ejercicio que hicimos arriba podemos definir la sucesión claramente como es si notamos a sub 1 es raíz de 3 a sub 2 podemos ver que es raíz de raíz de 3 o sea que lo podemos ver como raíz de a 1 y en términos generales creo que se puede ver fácilmente a sub n más 1 es la raíz de a sub n con a sub 1 igual a igual a 3 bueno entonces lo primero es notar que la sucesión es acotada vamos a vamos a ir probando aquí por partes vamos a poner aquí acotada como probamos que es acotada el elemento a n vamos a poner aquí es la raíz de la raíz y aquí vamos a poner puntos suspensivos son n veces no esto y aquí vamos a probar que esto esto no es difícil probar que esto que está acá es menor siempre es menor o igual que 3 vamos a probar ese ese detalle lo cual esto nos estaría dando el valor de K esta definición este valor de K nos dice que la sucesión es acotada aquí se puede ver fácil que es menor o igual que 3 como probaríamos que esto es esto es cierto pues simplemente elevando al cuadrado a ambos lados si nosotros elevamos al cuadrado a ambos lados me va a quedar aquí 3 al cuadrado y aquí ya no van a ver n veces sino que van a ver n menos 1 veces si yo continúo con este procedimiento vuelvo a elevar al cuadrado de nuevo aquí me va a quedar a la 2 a la 2 esto sería 3 a la 4 y aquí ya no va a quedar n más 1 sino que van a quedar n menos 2 veces entonces podemos entonces podemos notar el patrón lo voy a hacer una vez más si vuelvo a elevar al cuadrado aquí ya van a quedar n menos 3 y aquí van a quedar 3 a la 8 entonces si seguimos con este procedimiento vamos a llegar en algún momento a que 3 va a ser menor o igual que 3 por 2 elevado a la n así de esa manera y esta desigualdad es trivialmente cierta 3 elevado a una potencia es trivialmente mayor que 3 por lo tanto la desigualdad original que teníamos acá esta desigualdad es válida no se haga acotada acabamos de probar ahorita que a sub n siempre es menor o igual que 3 luego viene la parte de la de la convergencia de la monotonía perdón la parte de la monotonía entonces esta sucesión podría ser creciente o podría ser decreciente cualquiera de las cualquiera de las dos para probar crecimiento o decrecimiento en este caso vamos a en este caso vamos a probar que a sub n más 1 es más pequeño que a sub n para ver que esto es así vamos a vamos a verlo aquí tendríamos vamos a poner aquí que a sub n más 1 es raíz de a sub n por lo tanto elevando al cuadrado tendríamos esta situación así más n al cuadrado de esta manera y aquí dependería de si el valor que tenemos acá es si a sub n es mayor o menor que 1 dependería de ese de ese hecho si nos vamos al primer valor a sub 1 vamos a escribirlo aquí a sub 1 es menor o igual que a sub 1 al cuadrado vamos a escribir así y esto pues sería trivialmente cierto 3 es mayor o igual que raíz de 3 entonces aquí no está tan claro vamos a decirlo no está tan claro como probar la monotonía no se pueden tomar los consejos del inicio así que acá se va a hacer una pequeña advertencia vamos a anotar un pequeño detalle si recordamos a sub n era la raíz de la raíz y así no n veces de 3 aquí n veces sucede que este número a pesar de que si es cierto es menor o igual que 3 también es cierto que esto siempre es mayor que 1 y esto se puede deducir al igual que hicimos en este caso de acá o sea se puede seguir el mismo procedimiento hasta llegar a esta conclusión o que esto siempre es mayor que 1 como es mayor que 1 si regresamos a la desigualdad que queríamos probar la voy a escribir aquí abajo o sea a sub n siempre es mayor que 1 yo quiero probar que a sub n más 1 es menor o igual que a sub n sustituyendo a sub n tendríamos esto es a sub n así podemos elevar al cuadrado acá podemos mover ese a sub n al otro lado y aquí podemos ver que esto es verdadero esto es cierto eso de ahí es cierto ¿cómo lo podríamos verificar? ¿cómo podríamos verificar que en efecto a sub n al cuadrado menos a sub n es en efecto mayor o igual que 0? pues veámoslo aquí si factorizamos y hacemos una pequeña tablita de variación de signos al hacer la tablita de variación de signos qué sorpresa o qué cosa notamos notamos que cuando a sub n se encuentra vamos a ponerlo aquí es mayor o igual que 1 este producto podemos ver que es positivo lo cual afirma o respalda esta desigualdad que tenemos acá por lo tanto las funciones o los a sub n son monótonos vamos a ponerlo aquí a sub n es monótono decreciente aún más en este ejercicio existe la posibilidad todavía de calcular el límite vamos a calcular el límite aquí aunque el ejercicio no lo pedía vamos a poner aquí cálculo del límite como tenemos que a sub n es a raíz de a sub n perdón es a sub n más 1 podemos pasar el límite aquí límite cuando n tiende a infinito de raíz de a n es igual al límite cuando n tiende a infinito lo mismo que hicimos en un ejercicio pasado aquí en este mismo video entonces si consideramos esto aquí el límite quedaría como tenemos que la sucesión es es monótona y acotada entonces es compregente el límite existe vamos a ponerlo aquí si elevamos al cuadrado tendríamos esto pasando ese l al otro lado tendríamos esta situación y aquí tendríamos que l vale 0 o l es igual a 1 aquí ¿cuál deberíamos tomar? pues la respuesta es 1 puesto que si lo notamos o por una cuestión que se probó aquí arriba nosotros teníamos que los a sub n justamente por este espacio acá los a sub n siempre son mayores que 1 entonces 0 no podrían ser no podrían saltar de ser de ser mayores que 1 a 0 es lo más lógico en esta situación es que l vale vale 1 entonces vamos a poner aquí en conclusión aquí como a sub n vamos a poner es acotada acotada y monótona entonces el límite existe aquí existe y en este caso particular podemos encontrar el límite que vale vale 1 bueno otro ejemplo vamos a vamos a hacer otro problema aquí un problema número 2 un segundo problema que podemos encontrar aquí veamos este de aquí veamos el 22 vale tenemos la sucesión aquí como mencionaba podemos para probar convergencia podemos considerar la función como tal la función modelo la función modelo en este caso sería logaritmo vamos a poner aquí vamos a poner aquí función modelo sería f de x igual a logaritmo natural de x sobre x ¿y qué sabemos de esta función? recordemos que aquí x vendría sustituida para nuestro problema por n más 3 pero lo vamos a concentrar en esta de acá ¿qué propiedades tiene f de x? por ejemplo si calculamos la primera derivada vamos a ver que obtendríamos vamos a escribir aquí sería x al cuadrado la derivada de arriba es 1 entre x por el elemento de abajo menos la derivada de abajo es 1 por logaritmo natural de x esto nos queda 1 menos logaritmo natural de x entre x al cuadrado y aquí es importante notar que a nosotros nos interesa esta función cuando x es mayor o igual que 4 porque como nosotros tenemos a sub n a sub n es logaritmo natural de n más 3 sobre n más 3 aquí los valores que me interesan es cuando n vale 1 que es logaritmo natural de 4 sobre 4 logaritmo natural de 5 sobre 5 o sea que el análisis me interesa cuando x es mayor o igual que 4 4 5 6 en adelante y cuando x es mayor o igual que 4 uno tiene que el logaritmo natural de x es mayor que 1 y si el logaritmo natural de x es mayor que 1 entonces uno tiene que 1 menos logaritmo natural de x es menor que 0 por lo tanto aquí vemos que la derivada f' de x es vamos a poner aquí 0 lo cual implica que es decreciente y si la función modelo es decreciente entonces nuestra sucesión también es decreciente por lo tanto la sucesión a sub n es decreciente vamos a tener ese ese punto ahí muy bien otro aspecto a considerar es que la función como tal siempre es decreciente y vaya como es decreciente si uno calcula f de 1 la función modelo esto quedaría el logaritmo natural de 1 sobre o mejor aún si consideramos f de e esto quedaría el logaritmo natural de e sobre e y esto es 1 sobre e entonces vamos a ver si nosotros dibujamos la gráfica aquí está e por acá están los puntos que nos interesan quedan el 4 el 5 el 6 en adelante pero en e la función toma el valor de 1 sobre e es el valor que toma i pero como la función es decreciente entonces esta función no puede hacer esto no puede subir sino que tiene que decrecer no sabemos exactamente cómo pero no nos interesa mucho ese aspecto solo sabemos que decrece ¿no? y entonces como decrece podemos ver que una constante k que podría acotar a los puntos de la sucesión que vendrían a ser estos puntos de aquí vendrían dados por este valor 1 sobre e entonces también podemos afirmar eso vamos a escribirlo aquí tenemos que los a sub n son menores o iguales que k y en este caso k es 1 sobre e entonces ya podemos concluir como como a sub n es decreciente o sea monótona y acotada entonces la sucesión converge bueno espero que les haya servido este video donde revisamos hicimos una revisión bastante completa de las de las sucesiones e hicimos algunos problemas en próximos videos estaremos viendo el tema de sumatorias que es un poco más amplio bueno hasta pronto gracias